Hola, mi nombre es Ivana González, elegí la tipología T-Dúplex. Estamos acá en Basel Solmen de Olasa. La verdad es que mi experiencia fue muy buena con Márquez. A pesar de que nos enganchó la cuarentena, pudieron cumplir con todo lo que nos habían prometido. Y a la gente que todavía no se anima a dar el paso para su casa propia, yo le diría que lo hagan porque realmente vale la pena. ¡Gracias!